Mi lágrima se desborda Porque estás conmigo sonriendo Quiero abrazarte fuertemente Porque estás a mi lado Nunca entenderé el por qué nací Todo lo que hago es pensar en la razón Solo viviré encendiendo mi alma Y encontraré la razón algún día A mis amigos te he logrado conocer en este tiempo Pensamos por lo que existimos Comenzaremos una nueva página en la historia Mis amigos Pensamos por lo que existimos Todos tenemos oportunidad de vivir Libremente Mi corazón está temblando Porque te estoy mirando intensamente Mi vida está brillando con un enorme poder desbordante La gente muere Nosotros también Algún día Llegaremos a morir Pero al menos El tiempo que vivamos Quédate a mi lado siempre Porque yo te voy a proteger A mis amigos que he logrado conocer en este tiempo Pensamos por lo que existimos Pensamos por lo que existimos Comenzaremos una nueva página en la historia Mis amigos Pensamos por lo que existimos A mis amigos que respiran en el mismo tiempo que yo Pensamos por lo que existimos Flores, flores, pájaros, el viento, la luna y la vida misma Pensamos por lo que existimos Todos tenemos oportunidad de vivir Libremente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!